Queremos decirles a ustedes que a partir del día 13 de febrero inicia el pase de revista de las unidades de todo el Estado. Desde luego lo haremos regionalmente, lo haremos de manera que sea lo más operativa y logísticamente viable para poderse realizar. Y por supuesto que el énfasis estará puesto en la zona metropolitana. Quiero comentar con ustedes que no hay prórrogas de ninguna naturaleza.